Y el destino me lo vio, para siempre padecer Parecía que exageraba, pero no, era su ímpetu, su carácter Aguardientosa Pues sí, desgraciadamente Su ímpetu, su carácter ¿Y su estado? Su estado Físico, su estado físico, su condición física Pues un día como hoy nace Esta cantante conocida como Lucha Reyes En Guadalajara, Jalisco Un 23 como hoy de mayo Lucha Reyes Después de una larga temporada en Estados Unidos Regresó a México y estuvo con las hermanas Ofelia y Blanca De apellido Asencio El trío Reyes Asencio Pero ellas mismas decían que su adicción Y continuos incidentes Tuvieron que apartarla de ese trío Pero causaba tumultos Pero causaba tumultos donde se presentaba En el centro de un escenario con una botella invariablemente en la mano Cantaba de manera espectacular En cierto momento levantaba el pomo Y le daba un trago que servía para sacar la voz Cuando sentía que se le hacía un nudo en la garganta Decía ella Comenzó a buscar ya después Como bebida esencial El tequila dicen Que era su favorito Por desgracia Todos los esfuerzos Cuando Se confunde si Fue el alcohol O el suicidio Lo que la puso en estado muy grave Ya no se pudo hacer nada Y fíjate que Ella en En sus inicios de carrera Quería dedicarse a la ópera Se inclinaba Hacia ese estilo Pero tuvo un problema de salud Y le cambia la tesitura Por eso toma este Estilo tan particular de ella Que es como si fuera Caprino le llaman Gorgoritos Sí Muy muy particular De su interpretación Pero no es eso Porque muchos cantantes populares Querían ser Operísticos Y luego al ver que no Daban Pedro Vargas Tito Guizar Guizar Y muchos más Jorge Negrete Sí Pero No, no Claro que Su voz También debe haber Tenido alguna influencia Tal vez ajena Pero Era el espíritu Desgarrador Antes de que el féretro Fuera cerrado Para siempre Un amigo Fraterno Sacó una mascarilla De su rostro Como acostumbran Hacerlo, ¿no? Y después Bajo los acordes De la tequilera Guadalajara La panchita Que la identificaban Lucha Reyes Fue sepultada En el lote De actores Parece mentira Pero No se le puede imitar No 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 han intentado Imitarla Por más que se trate No Tenía esa característica Debido a la configuración Tal vez De su equipo Vocal Fonético Pero no es que Ella crea el estilo Y entonces Ya quien canta Igual parece que la imita O que la quiere imitar Es decir Antes de ella No había nadie Como ella Surge Crea un estilo Perdón La comparación Es como Ángel Fernández Ya todos los demás Parecen sus imitadores Sí De esta Ya todos los Las demás Parecen sus imitadores Es como María Félix Exacto Ya Todas querían ser Como ella O Jorge Negrete Todos intentaban Una similitud Igual Igual Más Ni menos Y la voz Es muy característica Y es Por ejemplo En el caso Que mencionas De María Félix Muchas tratan De hablar así Pero no les queda No les va Así En tono muy fácil Pero no les queda Porque No va No va de acuerdo Con toda su personalidad Pero Pero Digo Lola Beltrán O Lucha Reyes No Yo no ve Lucha Villa No 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 la imitaba No Eran otros estilos Totalmente Distintos Bravíos Este Todo lo que quieras Pero Nadie Tenía el Estilo Desgarrador Que viene Del fondo Del alma Por eso Es precursora Por eso Los que vienen Detrás Siempre Siempre Los vas A comprar No hay otra Como esta Fue la primera Y ya De ahí Se crea un camino Además Sus grabaciones Ya tenían El avance Moderno Y aparece En película La ves Cantando En persona Que no era Muy agraciada Físicamente Pero daba Un sello A la película Un empuje Con los dorados De Villa Salen Es una película En que Coactúan El indio Fernández Y Pedro Armendariz Y eso Todo ocurre En un tren Durante la revolución Y ahí canta Oye Héctor Y será verdad Que estaba embarazada Cuando murió Pues ya De su muerte Nacen mil leyendas No De ella No se dice Ella tenía una hija Ella Ella grande Y es la niña A la que Ella le pide Que vaya a comprar El medicamento Pero de ella Nunca se ha dicho Que estuviera embarazada Tenía una hija La hija Fue testigo Sí Del hecho Hasta que Le prestaron Auxilio Fue víctima Porque como dice Adela Carga la culpa De que ella Fue por la medicina Y ella se la dio Pero ahorita Que si es que Aunque no era muy agraciada Hay una grabación Donde ella canta Lo que podría Considerarse Como el primer Video musical De este país Está sentada Cantando Tomando Además porque Tomaba en serio Y tomaba de verdad No era una actuación No me acuerdo La canción Se ve sentada Ella en una mesa Tomando ¿Y por qué es el primer Video musical? Porque es la primera vez Que alguien canta Y se filma Que se conjugan Los elementos Como de un video musical 50 años Antes de que se pensara Hacer eso Como para venderlo 60 En unas escenas Muy mal tomadas Alguien lo tomó En la pura canción De internet María de la Luz Acevedo Ese era el nombre De Lucha Reyes Se suicidó El 24 de junio De 1944 Y la realidad Es que ella No tuvo hijos La hija que comentan Era adoptada Era su hija Los adoptados También son hijos Sí